Seguimos presentando para Simplemente Corrientes los distintos cursos que se dictan en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Este fin de semana vamos a mostrar el curso de Masajista Profesional. ¿Cómo está estructurado? Está estructurado por 9 meses de duración, la modalidad es una vez por semana las clases y con mucho de teoría práctica, mucha anatomía y por supuesto las clases prácticas todas las veces. Es uno de sus cursos mimados. Exacto, porque somos sede de la Asociación Argentina de Masajistas. ¿Presentamos al profe? Por supuesto. ¿Qué tal? Me llamo José Escalante, soy el profesor de Masajista del curso de Masaje Profesional del CC. Somos sede de la Asociación Argentina de Masajistas, como ya había dicho Jenny. Es un curso que dura 9 meses de duración y está abierto al público en general, puede realizar cualquier persona. Es un curso donde se le brinda a todo el alumno, desde la teoría, la práctica y también los materiales de estudio. ¿Cuál es el secreto de un buen masaje? Saber utilizar las manos, se aprende. ¿En esta época del año qué es lo que más se pide? Y en esta época del año los masajes descontracturantes es lo que la gente más pide porque a esta altura ya la gente está contacturada por el estrés mismo del trabajo, de la época misma del año, las recepciones, un montón de cosas que uno va llegando a fin de año que necesita un buen relax. Y ustedes capacitando a los profesionales, haciendo profesionales mejor dicho. Y sí, estamos tratando de sacar los mejores masajistas de la provincia de Corrientes y no solamente de la provincia sino también de todo el nordeste porque tenemos alumnos que vienen incluso de las provincias vecinas, así que estamos orgullosos de ser sede de la Asociación Argentina de Masajistas y poder brindar nuestro conocimiento y trasladar eso al resto de los chicos para que puedan salir muy buenos masajistas. ¿Hay tiempo para anotarse? Sí, por supuesto. Tienen que venir a Misiones 1470, tienen que o si no bien ir al Facebook Jenny Acevedo que siempre le estamos contestando todas las preguntas y las dudas que tengan con respecto al curso y también por horarios. Muchísimas gracias Rosana.